Hola, mi pueblo es tan hermoso como mi pueblo Tiene mucha arena, mucha bahía Playa linda para caminar Oh linda playa, un caldo de tu maratón Con su herencia, llena de vida y amor Esta managuita, toda mi admiración La bebe será, mi reina que será Regresa por allá, doy toda tu maratón Regresa por allá, doy toda tu maratón Con su herencia, con su herencia Regresa por allá, doy toda tu maratón Regresa por allá, doy toda tu maratón Con su herencia, con su herencia, con su herencia Regresa por allá, doy toda tu maratón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!